Música Tardeando cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín Tardeando cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín Música El cariño que te tengo te lo puedo negar me salve la papita yo no lo puedo evitar Música Guapo, juanica y chanchán en el mar cernían arena como sacudía y ven chanchán le va a operar Música Limpia el camino de par que no me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música Tardeando cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín Música Tardeando cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín Música Tardeando cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín Música